del presidente Chávez. Todos esos documentos van a ser revisados, todos van a ser actualizados. ¿Por qué? Porque hemos estado en paralelo desarrollando el gobierno y eso nos da en la práctica alguna experiencia que nos permite adecuar los documentos. Igualmente, donde hemos tenido traba, donde ha habido indefinición, donde las definiciones van contra la realidad que nos hemos encontrado, de manera que se abre un gran debate que para nosotros va a ser muy rico, porque no es teoría versus teoría. Aquí es teoría en medio de la práctica que significa el ejercicio del gobierno y el desarrollo de un partido. El partido se ha ido en construcción y por eso tenemos nosotros la obligación de discutir, tanto en el plano ideológico y programático, que es la comisión que me toca a mí presidir, también en el plano internacional, porque nosotros estamos construyendo un modelo socialista que el presidente Chávez lo llamó socialismo del siglo XXI, por darle que son los principios socialistas, los ideales socialistas, tomando en cuenta nuestro propio desarrollo histórico, nuestro desarrollo cultural y en el momento histórico en el cual vivimos. De manera que hoy tenemos que compararlo con otras experiencias que se estén desarrollando y que se hayan desarrollado en el mundo, por eso tenemos que verlo también en el plano internacional, que no estamos solos. Nosotros vamos a comenzar por caracterizar este momento, ¿verdad?, tanto en lo nacional como en lo internacional y de allí nosotros empezar a revisar cada una de las tesis que hemos venido planteando. Hasta ahora tenemos una primera fase de aquí al 20, de aquí al 20 para tener los documentos básicos y luego iniciar un proceso de discusión en el país hasta elegir los delegados que van a ir al Congreso. Y el propio debate del Congreso debe ser para sistematizar todas las discusiones que se hayan dado en todos los rincones del país como en todos los sectores sociales. Los trabajadores en la fábrica, los estudiantes en la universidad, bueno, los consejos comunales, en las comunidades, en los barrios, la juventud, todo el mundo, todos los sectores discutiendo para luego nosotros elegir delegados que en un Congreso de tres días nos permita sistematizar todas y cada una de las ideas recogidas de la base del partido. Eso es. Si tienen alguna pregunta. Bien, tengan todos muy buenas tardes, estimados colegas. Bueno, el primero que hace la pregunta es...